Su primera victoria de local, ¿cuál es tu análisis del partido? Sí, un necesitado, porque la verdad que veníamos trabajando bien y los últimos partidos del torneo anterior habíamos terminado bien también, entonces era incrusto que no podamos darle una alegría a la gente. Hoy se dio, quizá un partido medio sucio, pero hoy había que ganar, era un partido de 6 puntos y se ganó, que es lo más importante. ¿Cuál fue la diferencia entre este partido y otros? Que hoy sabíamos que no se nos podía escapar, que en nuestra casa teníamos que empezar el año haciéndonos fuerte y lo más importante fue el triunfo. Después Pablo evaluará cómo se jugó, si se jugó bien o si se jugó mal. Lo más importante es que ganamos y que era un partido clave para salir de ahí del fondo. ¿Cómo te sentiste en lo personal? Bien, quizá un poco no tan en juego con lo que fue el partido. Vemos que a veces cuando la pelota pasa mucho por arriba, por mi manera de jugar, sé que tengo que correr y tratar de acompañar a mis compañeros en el sacrificio. Entonces seguramente vendrán partidos mejores y mejoraré porque sé que se puede. ¿Cuál es tu opinión del arbitraje? La verdad que por un lado nos dio un penal importantísimo, quizá en otro momento no te lo dan, entonces después lo que haya hecho del lado contrario ya está, no les alcanzó, entonces para nosotros fue importante que volvamos a ganar acá en casa. Ahora con este triunfo quedaron a 10 puntos reducidos, ¿pensá que ese es el puntapié inicial para pensar en el ascenso? Era ganar hoy, pasito a pasito, como decimos nosotros en la semana, seguir entrenándonos de la misma forma que lo hacemos y teniendo los pies sobre la tierra que nos va a costar este semestre y que lo más importante es que terminemos lo más alto posible de la tarde. Gracias. Creo que un equipo nunca perdí la actitud, ¿no? Más allá del gol en contra, siempre salió en busca de empatarlo, empatamos después de los 3 minutos, pero generación el gol. Y bueno, en el segundo por ahí nos quedamos un poco y creo que cambió un poco con los cambios, los muchachos entramos muy bien y ahí se logró venir en el segundo gol. ¿Cómo te sentiste en lo personal? Todo bien, por ahí un poco cansado en el segundo tiempo, pero creo que el primero, yo y todo el equipo hicimos un gran esfuerzo, por eso que por ahí en el segundo tiempo también salimos un poco cansados, pero todo la verdad es que es muy bien. Pudieron respirar, pudieron ganar el local después de mucho tiempo, quedaron a 10 del reducido. ¿Paso a paso? Sí, paso a paso. Era importante hoy ganar este partido porque no lo habíamos podido en el semestre pasado ganar. Hoy se ganó con un gran paso, pero partido a partido. Ahora tenemos que ir a Jucuy, cancha difícil, el equipo se juega bien, así que hay que ir paso a paso. ¿El arbitraje de Barraza, puedes decir algo? No, no, bien, creo que dirigió bien. No vino a decir, una que reclamamos todos que fue un tiro libre, una sola jugada.